Eche amigo no más eche leyene hasta el borde la copa de champán Esta noche de farra y alegría el dolor que hay en mi alma quiero dar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho si ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar No la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar Me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Echemos un machampán que todo mi dolor, bebiéndolo de ahogar Y si la ven amigo díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa que tal vez ella pronto allí estará Ofreciéndote en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho si ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero y jamás jamás podré olvidar Y me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Echemos un machampán que todo mi dolor, bebiéndolo de ahogar Y si la ven amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue ¡Gracias!